Saludos gente de YouTube, mi nombre es Rikien008, el día de hoy hablaremos de uno de los antagonistas principales del cortometraje de Wallace y Gromit, una afeitada aras, sobre quién es Preston, si no tienes nada que decir y ya quieres comenzar con el video de una vez, pues comencemos Preston es un ciberperro robot inventado por Fred Rabostom y es el principal antagonista del cortometraje de 1995, Wallace y Gromit, una afeitada aras así como el segundo antagonista principal de la franquicia de Wallace y Gromit, Preston fue creado por Fred Rabostom para ayudar en su fábrica de lana después de que el científico fallece, Preston se hace cargo de su hija Wendolin, quien ahora es la propietaria de la fábrica y la tienda de lana Preston se vuelve rebelde y planea robar ovejas para obtener lana, antes de decidir en convertirlas en su propia marca para comida para perros después de descubrir la tejedora automática de Wallace, decide robar los planos para poder hacer su propia versión para esquilar y picar ovejas cuando Gromit intenta revelar su complot, Preston lo incrimina por sus propios robos y asesinatos con Gromit en prisión, Preston tiene riendas sueltas sobre el despistado Wallace y la nada amenazadora Wendolin el plan de Preston finalmente es frustrado por Sean cuando libera a Gromit, Preston es absorbido por su propia máquina trituradora mientras intentaba usarla en Wallace y Wendolin y es aplastado en pedazos finalmente Wallace lo reconstruye y aparentemente recupera su yo original y más amable pero Wallace amablemente le ofrece a Wendolin que lo llame si Preston vuelve a salir mal Preston parece un perro bípedo con un cuerpo robusto que lleva un collar de púas y pulseras Preston fue construido para hacer una ayuda amigable y útil pero desafortunadamente debido a un mal funcionamiento el producto final fue todo lo contrario en cambio es un ladrón y criminal despiadado que está obsesionado con la riqueza estaba dispuesto a hundirse hasta lo más bajo para completar su agenda dispuesto a deshacerse de cualquier persona o cosa que interfiera también estaría dispuesto a picar brutalmente ovejas o humanos para obtener carne de perro más valiosa un retrato de él con su inventor indica que quizás en algún momento Preston fue un fiel compañero como fue diseñado antes de que surgiera su programación más siniestra no siente ninguna lealtad hacia Wendolin a quien había obligado a participar en su plan de robo de ovejas y había participado en la matanza de animales inocentes cuando ella intentó evitar que atacara a Sean él la encerró con el resto de ellos y no dudó en agregarla en la manada que iba a ser picada a continuación después de ser destruido por Sean y reconstruido por Wallace Preston volvió a ser un perro inofensivo y amigable que era antes en la tira cómica la maldición de los Ransbottom del libro de Wallace y Grobit y la zapatilla perdida ahora es un mayordomo cibernético al servicio de Wendolin y su malvado prometido el magnate de quesos Riri Center con su ejército de gnomos Preston lleva el nombre de la ciudad de Preston la ciudad de condado de Lakeshore donde proviene Nick Park Preston podría hacer una parodia de Terminator T-800 debido a que está cubierto de piel sintética y es un robot además el destino de Preston y el Terminator T-800 fueron similares Preston fue aplastado por una máquina y el Terminator fue aplastado por una prensa hidráulica se parece a varias razas diferentes de perros pero en su mayoría se parece a una presa canario antropomórfico Preston también comparte similitudes con los robots del episodio de los Simpsons así como los animatrónicos de juego de terror de supervivencia independiente Five Nights at Freddy's aunque esto puede considerarse simplemente una coincidencia ya que el juego se lanzó más de una década después aparte de gruñir y rugir Preston guarda silencio a diferencia de Feathers McGrath que solo amenazó con matar a Gromit Preston mató a varias ovejas de forma muy inhumana por lo tanto es uno de los personajes más oscuros que ha creado Artman junto con el señor Arnold Hughes T. Frye y la señora Melissa Tweedy de Pollitos en Fuga y Piela Bakewell en Wallace y Gromit Cuestión de Pan y Muerte Bueno chicos, ese ha sido el video de hoy si te encanta mi contenido no olvides suscribirte porque así me ayudarías a crecer el canal tampoco olvides activar la campana de notificación para que se entren de que si subo contenido nos vemos para el próximo video chicos hasta la próxima